En la catch, bendecido momento presente de Quines Planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cósmico Amarillo y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.35.10.23, quino 83, noche entonada azul. Afirmación diaria. Yo me empodero con el fin de soñar, comandando la intuición. Sello la entrada de la abundancia. Con el tono entonado de la radiancia, me guía el poder de la magia. Sello solar de la noche. Soñar. Intuición. Abundancia. Casa. Incluyendo la oscuridad. Cuerpo. Lugar de misterio. Tono entonado. Empoderar. Comandar. Radiancia. La torre entonada toma el comando. Pregúntate, ¿cómo puedo mejorar mi propio potencial? Ahora siente el 5 al estirar tus cuatro extremidades y observa que todas ellas se reúnen en el centro. El corazón. La quinta corte interior. 5 es el poder del dinamismo. 5 es el dedo pulgar y el corazón que complementa al 4, la quinta fuerza. Con el pulgar podemos sujetar las cosas. El 5 es la base de los sólidos platónicos tal como lo describe Platón en Timeo. Hay 5 volúmenes que surgen dentro de una esfera que manifiestan el principio monádico, de igualdad en todas las direcciones. Los modelos en piedra de estos cinco tipos datan de 1500 a.C. en Escocia. Todo en el universo está formado por combinaciones de los sólidos platónicos. La quinta fuerza es la inteligencia como una fuerza mental. La quinta fuerza está sintonizada al tiempo como el factor de sincronización. Esta inteligencia de quinta fuerza opera en el centro de cada matriz de la materia, donde las cuatro fuerzas están reunidas por la quinta fuerza. En la física tradicional hay cuatro fuerzas, fuerza débil, fuerza fuerte, fuerza electromagnética y gravitacional. Arquetipo galáctico, el soñador. El soñador o la soñadora también es conocida como la presencia psíquica, la dadora de riquezas, tanto espiritual como material. Noche azul contiene el poder del sueño para convertirse en abundancia de manifestación. Abre la tercera puerta de luz estableciendo la corte del compasivo. La soñadora ejemplifica la abundancia como la intuición del amor. Sendero 40. La iluminación estabiliza la atemporalidad. Eptada 40. Amarilla. El poder madura el fruto. Luna 10. Los dos estabilizadores electroetéricos. Afirmación Selly. Mi madre es la esfera absoluta. Yo veo la luz. Luna 10. Día 23. Las capas de pensamiento son estratos en el océano de la conciencia que interpenetran las diferentes dimensiones. 52. Preceptos de la historia cósmica. Quino 83. Precepto 31. El proceso de redención significa dejar de ser ignorantes o empezar a recordar o rememorar. Recuerdo universal significa que los humanos ya no son ignorantes ni de su origen ni de su destino. Eptada 40. Precepto 40. La autosuficiencia espiritual es una función de disciplina que es un sacrificio espiritual continuo del ser inferior en aras de la perfección o florecer interno, y pulido de lo divino o forma interna encarnada en el ser. Postulado de la dinámica del tiempo. Noche entonada azul. Dentro del cerebro galáctico está la matriz del tiempo cuatridimensional, por la que las formas de orden común a los cuatro cuadrantes del tiempo y la conciencia son proyectados. Todas las formas de orden dentro del cerebro galáctico son proyecciones de geometrías radiativas. 260 llaves al sincronotrón. 3.5. A todos los servidores de la verdad se les prepara para hacer lo que hacen con el fin de ayudar a elevar a la mente humana a salir de la niebla de sus propias limitaciones autocondicionadas de creación propia hacia el mundo pristino donde podrían percibir las frecuencias más elevadas. Yo soy uno con la tierra. La tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In La Ketch.